La ley también indica que la licencia deberá ser solicitada por las elecciones libres y democráticas. No es algo nuevo, no es algo inventado, sino que está precisamente plasmado en la resolución de la sala y el presidente va a cumplir con ese requerimiento jurisprudencial que está en esa misma resolución. La sala lo que dice es para que no haya ningún tipo de duda o que se esté prevaleciendo del cargo en algún sentido. La ley también indica que la licencia deberá ser solicitada y aprobada por el órgano legislativo. Y en esta democracia el presidente no se autoriza el mismo permiso, sino que está acudiendo al otro órgano, que en este caso es la Asamblea Legislativa, para que sean ellos los que emitan la licencia. Entonces, si nosotros vemos el panorama un poco más amplio, en este hecho histórico vamos a tener... Hola, hola. El objetivo de dicha licencia es que la fórmula presidencial pueda dedicarse completamente a la campaña electoral. Por ello, será designada otra persona para que esté al frente del país, priorizando siempre las necesidades de la población. Lo hemos visto en... Bueno, está la... No sé cómo ha pasado, pero... No puedo silenciar eso. Ella va a poder entrar a ser política partidaria porque ya va a estar separado de las funciones como presidente. Entonces, prohibición de constitución para todos los funcionarios de utilizar recursos... Hola, buenas noches, Dani. En la campaña... Hola. Hola. Hola, Dani, ¿puedes decirme? En su cadena nacional lo mencionó. Desde el inicio, el mandatario ha cumplido con los requisitos que exige la Constitución de la República. No, no, no... No sé, la verdad, estoy buscando acá si hay algún micrófono activado. Ok. Estaba buscando por acá cómo estaba activado el... Bueno, disculpen, no sé qué ha pasado, qué será... Ahí estaba la transmisión. La verdad que es un poco extraño, pero igual. Yo no tengo activada ninguna televisión. Y estaba viendo que no había... Al menos acá algún micrófono. Si gustan, son las 20 y 24. Solo me indica Flor. Pues, obviamente, tenemos que cumplir los 60 minutos. Agradezco a quienes estaban desde 10 para las 8 ya intentando. Y, no sé, al final vamos a ver qué pasó ahí, ¿verdad? Si era el hacking. Bueno, así que Esther está presente. Briseida, Sandra, Alejandro, Jocelyn, tenemos 5. 6 con Michelle Lobo, 7 con Bessie, Michelle Hernández, 8, Jacqueline, 9 y Laura Raquel, 10. Ha habido un poquito de problemas para conectarnos. Y, pues, con los que estamos vamos a dar inicio a lo que es la presentación. Bueno, este día, pues, se había ofrecido el compañero Alexis para poder participar acá. Solo voy a darle clic, ojalá que pueda, porque se puede iniciar en el navegador la sesión. Y yo tengo la pizarra activada. Ojalá que sí pueda presentar. Voy a poner acá. Segundo. Y poner presente por. Ok. Ahorita estoy presentando. Gracias por la espera. 20, 24, hemos iniciado oficialmente. Un poquito antes. Vamos a ver si se me logra conectar la presentación. Este día va a ser un poquito práctico. Vamos a utilizar la pizarra mágica. Sí les pediría, pues, ahí con sus apuntes. Para que podamos interactuar con lo que es la pizarra digital. Y ustedes puedan ir comparando con sus negocios, sus emprendimientos, sus empresas. ¿Cómo va lo que es esta parte? Solo me confirma si ya se activó la presentación. Porque como estoy en el navegador, creo que no va a dar problema. Para poder... Unos segunditos. Se está cargando la presentación. Lento. Ok, me está cargando la presentación. Ok. Ahí, solo me regalan unos segundos. Se está cargando ya que estoy en el navegador. Ojalá que se pueda hacer la pizarra. Regálenme un segundo. Ok. Ok. Muy bien. Está tratando de presentar. Regálenme unos segunditos. Será que porque estamos en el navegador, no puedo obtener la pizarra digital. Pero espero que el audio sí se logre escuchar. Solo me confirma Briseida si he estado... Por lo menos en mi pantalla no sé si al otro... Por lo menos... 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 Sí, voy a cerrar acá porque no me deja... Voy a cerrar el... El Jamboard porque se traba la aplicación. Ya que no pudimos entrar directamente del Zoom, sino que del... Del navegador. Voy a tener que hacer un plan B ahorita. Ok. Ahorita vamos a hacer el cambio acá. Gracias. Bye. Ahorita. Gracias. Muy bien, se quedó trabado, pero ahorita voy a cerrar acá. Gracias.